y hola qué tal bienvenido a la edición de contenido de la barra richard base en esta ocasión vengo con una entrevista con un artista que dejó su padre dejó un legado y quiero dar sólo conocer ustedes el mayor me anonizando tiene que decirle gracias por existir también luis varga tiene que decir gracias por ese tipo de gracias a ese artista su hijo que está aquí conmigo la bachata creció y se mantiene en el gusto popular de la gente y con ustedes sammy duran yo no me llamo sammy duran yo me gusta artísticamente sammy duran en nueva york porque yo me llamo bla duran me llamo bla herberto duran me toca hablar duran junio entonces yo salí como bla duran junio y el sábado corporal en ese tiempo mi papá porque estaba encendido y yo salí del grupo encendido y me puse bla duran junio y hubo una corte o una controversia a su mente de con eso pero entonces dije yo me tomo a poner a mi duran hay momento que me gustaba ese nombre pero yo no me llamo sammy duran pero hice un nombre hice un nombrecito como sammy duran pero en realidad yo mi papá de no me cuando se estaba enfermo que estaba muriendo me dijo mire usted se llama bla duran junio el sábado corporal es saber yo le dije que no pero siga usted se llama bla duran junio siga el legado porque yo quiero que usted siga cantando en mi música aunque yo muera porque yo sé que yo me estoy me estoy muriendo pero en realidad yo quiero que usted siga tocando esos temas mujeres hembra al total juanica de barata guachimán la quiero un millón que fue lo que encendió y tenemos que seguir apoyando la música de hablar duran junio y esto fue parte de lo que pasó este sábado 23 de septiembre con bla duran junio veamos yo quiero decirle que la bachada se va a la pala y si usted no se va a bailar mi Yo me he visto la cara y yo me he visto la risa Que me me sigue, que me me sigue Amisadora, que me me sigue Que me me sigue, que me me sigue Amisadora, que me me sigue Amisadora, que 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 me sigue